Te recuerdo tan sencilla y tan profunda como luz Bañada de esperanza, de incomparable sonrisa Y tu sostenida voz, en tus gestos la alegría En tus manos, tu corazón, tiempo gratis, manos curtidas Tu testimonio guardo yo Auxiliadora de espíritu universal Sin límites ni fronteras, verás en el pueblo tu hogar Auxiliadora de espíritu universal Sin límites ni fronteras, verás en el pueblo tu hogar Hoy te descubro dispersa en la gente que sigue soñando Como lo hiciste tú Y sostengo no fue en vano Lo que sembraste y entregaste tú A María de la providencia la conocí a través de ti Encarnada entre los pobres, misionera hasta el último confín Auxiliadora de espíritu universal Sin límites ni fronteras, verás en el pueblo tu hogar Auxiliadora de espíritu universal Sin límites ni fronteras, verás en el pueblo tu hogar Sin límites ni fronteras, verás en el pueblo tu hogar